¿Qué hace para tener leche fresca? ¿Se trae una vaca? ¿La compra todos los días? ¿Se casa con el lechero? ¿O compra leche larga vida Milkaud en Tetrabril? Absolutamente natural, sin conservante, nutritiva y deliciosa. Leche fresca protegida Milkaud. Gran Prima Alboro, Argentina 95. Espectacular definición del campeonato mundial de motociclismo en sus tres categorías. Malboro, número uno del mundo. Espectacular promoción en las estaciones Shell adheridas. Porque tu derecho a elegir es lo que cuenta, el desafío Pepsi sigue adelante. ¿Cuál de las dos vacíosas tomas siempre? ¿Siempre, siempre? ¿Por qué? Porque me las tomas. ¿Sí? Sí. Bueno, yo te voy a dar a que pruebes las dos. Bueno. Sin que sepas cuál de las dos estás tomando. Bueno. ¿Está? Sí. Me vas a decir por el sabor cuál te gusta más. Bueno. ¿Está? Todo tuyo, Laura. Bueno. ¿Cuál es la que tomas siempre vos? ¿Y cuál es la que te gustó más? Bueno, ¿vemos cuál es? Sí. Vas a tener que decir el nombre bien fuerte. Sí. ¿Cómo gritás en el jardín? ¿Tanto? Tanto. ¿Tanto? ¿Cuál era? ¡Pepsi! Sumate al desafío Pepsi y deja que tu sabor decida. Muy pronto, vos también podrás hacer la prueba del sabor. Claro, cuando tenés caspa usas un anticaspa, pero te puede resecar el pelo. Así que probás un shampoo cosmético, pero te vuelve la caspa. Así que vuelves al anticaspa, que te vuelve a resecar el pelo. Pero ahora tenés un shampoo que te lo da todo. Head & Shoulders. Su fórmula es implacable con la caspa. Y sus suaves ingredientes protegen la humedad natural de tu pelo. Head & Shoulders. Porque además de no tener caspa, querés un pelo bárbaro. Usted puede manejar un cero kilómetro todos los días. Nuevo Shell Helix Plus le brinda la más absoluta protección. Shell, líder mundial en lubricantes. Chicos, es hora de estudiar. Si no puede vencerlos, únase a ellos. Porque aprender también puede ser divertido. Aprende inglés jugando. Dos videocassettes de introducción al idioma para niños entre 4 y 10 años. Aprende inglés jugando. Adquiéralo en supermercados, librerías, videoclubes y en Mochimundo. Noticias ATC. A toda hora en todo el país. Noticias ATC 24. Dos minutos sintetizando para usted las últimas informaciones. El jefe del Estado, doctor Carlos Saúl Menem, presidirá la firma del convenio para el ingreso en el programa contra la discriminación a la red Internet, acto que se va a realizar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. La Cámara de Diputados intentará mañana convertir en ley el proyecto correctivo de patentes e iniciar el tratamiento del proyecto de ley sobre la autonomía porteña. El legislador Eduardo Varela Cid presentó declaración espontánea durante tres horas ante la Justicia Federal en la causa donde se investigan presuntos delitos en los trámites para privatizar el correo. Aunque el entrenador de River, Ramón Díaz, no confirmó el equipo que el próximo domingo se medirá con Racing, estaría asegurada la presencia de Enzo Francescoli, quien por la mañana no entrenó junto al resto del plantel. El secretario de Estado norteamericano, Warren Christopher, dijo que se perciben signos alentadores con relación al proceso de paz en los Balcanes, pero advirtió que los próximos días serán cruciales. Usted sabe, esto es ATC, sigue con ustedes Raúl Portales, Federica y su PNP. Regresamos luego con más información. Gracias por ver el video. Gitan Blonde, el placer de la libertad. Él sabe volver a ser chico, sin dejar de ser ningún hombre. Fijador Lord Jesselyn A toda hora cinto, a toda hora cinto, con una cinto todo es mejor, cinto eres frescura, cinto es para vos, cinto. Cañerías tapadas, microbios. Por eso, destapacañerías Ayudín. El único con todo el poder de Ayudín. Destapacañerías Ayudín. El nuevo desodorante Rexona Creme te da la suavidad que necesitas en un mundo exigente, una fórmula hipoalergénica sin alcohol, tan delicada que la podés usar después de depilarte. Rexona Creme, respeta la suavidad de tu piel. Hay que ser mamá para entenderlo, para sentir la emoción de esos ruiditos y esa primera sonrisa que no tiene precio. Porque ahí sabés que está bien, que se despertó feliz y en eso Pampers es tan importante. Los Pampers Fase seco delgados absorben más que otros pañales porque tienen un centro súper absorbente que atrapa mejor la humedad y no la deja salir. Por eso mantiene al bebé más sequito de día y de noche. Lo más importante es darlo feliz. Pampers Fase seco delgados, el mejor lugar aparte de los brazos de mamá. Él sabe ser elegante en todo, todo momento. Fijador Lord Cheselén. Nuevas cocinas Domec Classic Line, sobrio diseño y alta tecnología. Para siempre, para siempre Domec. Hoy tengo para darles una excelente noticia. El 23 de septiembre Lotería Chaqueña recibe la primavera con un sorteo extraordinario de su billete de lotería con tres chances para ganar. ¡Feliz primavera y a ganar con Lotería Chaqueña! A.T.C. A toda hora en todo el país. Chicos, estoy recontenta. Salió el número 12 de mi revista. Número aniversario. Tiene de todo. ¿Saben qué? Hay un rompecabezas del gato Monté. En el poster Monté, Doña Araña y el Labu Yaguareté conmigo. Además, me pueden vestir de mamá yo quiero. Jueguitos, sorteos, de todo. ¿Todas las fracas son 10? ¡Esto es el sorteo! Este número... ¡Impernible! ¡Enterate y prepárate! Ya llegó la revista Reina en Colores. ¡Felicina ya a tu Dios conmigo! ¡Y disfruta con Reina de este aniversario! ¡Felicina a tu papi! En Orígenes AFJP, sabemos cómo hacer crecer sus aportes invirtiendo hoy a mediano y largo plazo. Lo hacemos pensando en usted. Santos. Tres. Silencio. García. Siete, García. Sí, un siete. García, un siete. Si querés llegar al corazón, usá las palabras correctas. Bono Bono. García. Oye. Buen día, señor. Tengo una carta. Y un telegrama para usted. ¿Nada más? Ah, sí. El resumen de Argencán. ¿El resumen de Argencán? No lo puedo creer. ¡Querida! ¡Llego el resumen de Argencán! ¿En serio, chicos? Sí. ¿Llego el resumen de Argencán? ¡No, no, no! ¡No, no! Señor, no, 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 no. Me firma, por favor. Es que nos da tantas alegrías, ¿sabes? Sí, sí, por supuesto. Argencán presenta la superpromoción 10 minutos. Cada 10 minutos, Argencán le regala una compra y esa compra a fin de mes, usted no la paga. Cientos de ganadores por día, miles de ganadores por mes. Así que con Argencán, ¿cómo no le va a tocar a usted? ¿Y al cartero? No sé. ¿Se habrá ido a sacar un Argencán? Cuando se entere de su precio, usted también va a estar detrás de él. Renault 21. Acérquese a un concesionario Renault. De su tolfrentes, la buena calidad no siempre es la más cara. Superpoder cubritivo, superimpermeabilizante. El mejor rendimiento al mejor precio. De su tolfrentes es más económica, pero es la mejor. Chicos, es hora de estudiar. Si no puede vencerlos, únase a ellos, porque aprender también puede ser divertido. Aprende inglés jugando. Dos videocassettes de introducción al idioma para niños entre 4 y 10 años. Aprende inglés jugando. Adquiéralo en supermercados, librerías, videoclubes y en Moshimundo. ATC. A toda hora, en todo el país. En todo el país. A toda hora, Tarahui. El desafío de volver el tiempo atrás fue superado en el Pons Institute. Ellas usaron el nuevo complejo anti-edad todos los días por 6 meses. Comprobaron que en 24 horas deja la piel más suave. En dos semanas, más firme y radiante. Con el tiempo, el 84% notó una reducción visible de las arrugas. Pons, complejo anti-edad. Pons vuelve el tiempo atrás. Enséñalo. Es el SEAT Córdoba. No podrás resistirlo. SEAT Córdoba. Enséñalo. Y ahora Pons hace realidad su sueño. Envíe el tulipán de cualquiera de los estuches Pons anti-edad a casillas de correos 5.399 Correos Central. Y podrá ganar un día completo en un hotel 5 estrellas. Un tratamiento de belleza y un paseo de compras. Participe y podrá ganar su día perfecto. Capital Federal, septiembre de 1995. 920 viviendas en construcción. Programa 100.000 viviendas para todo el país. 300.000 personas ocupadas. Banco Hipotecario Nacional. Construyendo con el trabajo de todos. Víctor Sueiro presenta... La vida después de la vida. Un videocassette que investiga la última frontera humana. Que hay más allá de nuestra existencia. Un canto a la esperanza que lo estremecerá. La vida después de la vida. Adquiéralo en supermercados, librerías, videoclubes y en Bocimundo. Nuevos hornos y anafes, Domecq Classic Line. Alta distinción. Para siempre, para siempre, Domecq. ATC. A toda hora, en todo el país. En todo el país. A toda hora, Tarahui. Gran Prima Alboro, Argentina 95. Espectacular definición del campeonato mundial de motociclismo en sus tres categorías. Malboro, número uno del mundo. Espectacular promoción en las estaciones Shell adheridas. Porque tu derecho a elegir es lo que cuenta. El desafío Pepsi sigue adelante. ¿Qué haces a tomar siempre? Bueno. Siempre. Ahora vas a probar las dos. Bueno. ¿Cómo no? Yo te voy a dar un poquito cada una. Sí, cómo no. ¿Sí? Sí. No vas a saber cuál es cuál porque van a estar tapadas por un cilindro. Lo único que tenés que hacer es decirme cuál te gusta más. Bueno. ¿Cómo no? Nada más que eso. Proba, por favor. No, no. Bueno. ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué te gusta más? Es el más rico sabor. ¿Cuál crees que es? ¿Sabemos? Bueno. ¿Qué pasa? Me mataste. Sumate al desafío Pepsi y deja que tu sabor decida. Gracias por participar. Muy pronto, vos también podrás hacer la prueba del sabor. ¿Por qué no lo leíste? No sé. Me parece que uno no va a hacerse millonario por saber eso. En esta época la plata es lo que vale, ¿no? A ver, decime. ¿Cuánta plata tenés en el bolsillo? Dos, tres pesos. Tornado. Tornado, cincuenta. Ocho. Uno, cincuenta. ¿Alguien tiene más de ocho pesos? No. Este es un buen ejemplo de alguien que vale más que los otros. Tiene ocho pesos. Sean inteligentes. Amén. Sean leales. Dense la oportunidad el día de mañana de ser respetados por lo que son. Y pensar que hasta hoy no había tarjeta de crédito para gente como esta. Llegó Líder. La tarjeta para aquellos que lo tienen todo. Menos tarjeta. No lo puedo creer. Nos olvidamos de comprar el pan. Contrenet, usted no se preocupa por las manchas. Se preocupa por otra cosa. Nuevos hornos y anafes. Domecq Classic Line. Alta distinción. Tony Valenti. Detective privado. Privado de casi todo. Menos de emociones fuertes. No es la primera vez que una chica lo salva. Mini Rex. Mini en tamaño, Rex en sabor. ¿Crees que no hay esperanza para tu pelo? Sí la hay. En solo 14 días, Pantene dejará tu pelo más sano y brillante. Su fórmula con provitamina B-Cinto penetra de la raíz a la punta, fortaleciendo todo el arco de tu pelo. No va a pasar de la noche a la mañana, pero sí va a pasar. Y 14 días es solo el principio. Desafío Pantene. 14 días para un pelo más sano y brillante. Y si no estás conforme, te devolvemos el dinero. Kevin Costner protagoniza la mayor superproducción de la historia. Un espectáculo impactante. Waterworld. En los mejores cines. Ella va al gimnasio dos veces por semana. Él juega squash miércoles y viernes. Ella le dijo chau a las grasas y al cigarrillo. Él empezó a ir a trabajar en bicicleta. Los dos eligieron vivir bien y descansar en el mejor lugar. Suavestar. Lo más fácil que podés hacer por tu salud. De Sutol Frentes. La buena calidad no siempre es la más cara. Super poder cubritivo. Super impermeabilizante. El mejor rendimiento al mejor precio. De Sutol Frentes. Es más económica. Pero es la mejor. Hoy tengo para darles una excelente noticia. El 23 de septiembre, Lotería Chaqueña recibe la primavera con un sorteo extraordinario de su billete de lotería con tres chances para ganar. ¡Feliz primavera! Y a ganar con Lotería Chaqueña. ¿Te gusta mi cabello rubio? ¡Qué bonita ropita tengo! ¡Mira mis ojos azules! ¿Te gusta mi cabello rubio? ¡Qué bonita ropita tengo! ¡Mira mis ojos azules! ¡Te gusta mi cabello rubio! ¡Qué bonita ropita tengo! ¡Mira mis ojos azules! ¡Te gusta mi cabello rubio! ¡Qué bonita ropita tengo! ¡Mira mis ojos azules! ¡Te gusta mi cabello rubio! ¡Mira mis ojos azules! ¡Te gusta mi cabello rubio! ¡Mira mis ojos azules! ¡Mira mis ojos azules! ATC, a toda hora, en todo el país En todo el país, a toda hora, Tarahui Yo constantemente trabajo con personas, estoy en contacto con mucha gente Y me gusta cuidarme mucho, me gusta estar bien, cuidarme la piel Y TAB me ayuda muchísimo porque ya no necesito encremarme tanto TAB está hecho con sustancias neutras de limpieza y un cuarto de crema humectante Por eso no seca la piel como el jabón normal Y me dejó la piel suave, te deja la piel muy suave, hidratada, es algo nuevo Qué cara Eso sí, no tenés ni un granito Si te viene a probar con Angel Face, no te dio alergia Y eso que te hace una piel re sensible Dale, prepárate, esta noche te lo ganás La nueva fórmula de Angel Face es no comedogénica Porque no tapa los poros E hipoalergénica, ya que es adecuada para todo tipo de piel ¿Se va a sacar ahí mirando? ¡Ahora sí, no te va a sacar! ¡Ahora sí, no te va a sacar! ¡Ahora sí, no te va a sacar! Nuevo Axe Nativ Porque la primera impresión es la que cuenta ¿Habrá algún chico que no odie desenredar su pelo? ¡Claro, ella se ríe porque es pelada! Basta de tironeos Llega la nueva fórmula de dimensión 2 en 1, ultra suave Ahora con betaina de coco Que desenreda bárbaro el pelo de los chicos ¿De los chicos solos? ¡No! Nuevo dimensión 2 en 1, ultra suave Lava y desenreda sin tironeos ¿Y ahora, de qué nos vamos a quejar? Una de estas dos familias Tuvo un gran descuento en la compra de su Renault Se lo ganó con Diners Hizo las compras de siempre Pero en vez de usar distintas tarjetas Usó siempre Diners Sea inteligente Con Club Points de Diners Automáticamente cada peso que paga Es un punto que gana para tener un descuento En la compra de su Renault ¿Adivinó quiénes son? Los sociodiners Si aún no es socio Llámenos Yogurcer con frutas en cartón de medio litro Con las mejores frutillas Cerezas y duraznos Y con queje Más y mejor vida Yogurcer El sabor de los desquimados Tentaciones Siempre hay nuevas tentaciones Las que ya conocés Demus de chocolate Y ahora Las de mus de chocolate blanco En paquete y en bandeja Tentaciones Irresistibles tentaciones Vamos a sorprender a otra señora Con el desafío de la blancura Buenos días Este es el desafío de la blancura duplex ¿Cuál es tu nombre? Ana ¿Qué jabón empolgozás? Duplex ¿Qué diferencia notás entre el duplex Y el jabón que usabas antes? Deja ropa mucho más suave y blanca Antes tenía que agregarle algún otro producto Para blanquear Y ahora no Te hago un desafío Vas adentro y buscas una ropa blanca Recién lavada con duplex Para mostrar a los argentinos cómo quedó ¿Cómo dejan los chicos estas camisetas? Ay, muy, muy, muy sucias Muy sucias Mire este buzo, por ejemplo, cómo queda Y mira cómo queda después el lavado La señora cambió por duplex Y pasó el desafío de la blancura ¿Usted lo pasará? Duplex, el desafío de la blancura Vamos, que la señora invitó a comer, ¿eh? Yo soy Colores Presento mi nuevo TV En el teatro Astros Últimas funciones Sábados y domingos A las 16 Desde 10 pesos Y todos los martes de septiembre A las 20 Desde 5 pesos Los espero No se lo pierdan El doctor me sacó La sal Y el azúcar Nada de grasa Ni de alcohol Ni fumar Ni hablar Que evite el estrés Y la mala sangre Pero en la cama No me privo De nada Para vivir más años felices Suave estar Lo más fácil que podés hacer por tu salud De su toll frentes La buena calidad No siempre es la más cara Super poder cubritivo Super impermeabilizante El mejor rendimiento Al mejor precio De su toll frentes Es más económica Pero es la mejor Florida chic Florida chic Florida men's La moda del mundo Liquidación total en 12 pagos con tarjetas Avenida 13676 Avellaneda No importa lo lejos que llegamos Podemos ir más allá Comunicaciones globales Lámparas de mayor duración Afeitadoras que afeitan al ras Porque en Phoenix Creemos que todo puede mejorarse Si podemos guiarte al lugar exacto Ampliar tu panorama O hacer una diferencia para mejorar tu vida Por pequeña que sea Lo haremos Si nuestra tecnología puede hacer avanzar las ciencias médicas Iluminar tu mundo O abrirte al universo ¿Podríamos hacer algo más? Pensaremos en ello Phillips Juntos Hacemos tu vida mejor No, no me entiendes Yo como para divertirme Tin, 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 chau Un poco es cuestión de matarme haciendo ejercicio Yo para desenchufar Pero así me relajo un poco Si te lo tomás con ganas Tómatelo con Gatorade Nada rehidrata tan rápido Para la sed Gatorade Nada funciona mejor ATC A toda hora En todo el país Enséñalo Es el SEAT Córdoba No podrás asistirlo SEAT Córdoba Enséñalo Enséñalo Música Música